Hola a todos, yo soy Clara Giraldo y soy Fundación Sirenaica. Bienvenidos una vez más a Sirentérate. Hoy nos acompaña uno de los profesores más importantes de Fundación Sirenaica, él es Juan Carlos Gómez, quien ha acompañado el traslegarte de la formación de los niños de la ciudad durante estos 21 años que ya lleva la Fundación haciendo esta linda labor. Bienvenido Juan. Buenos días Clarita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Lo importante como que... No, es que la verdad, la verdad Juan, es que ¿cuántos años llevas ya en la Fundación? Pues desde que empezó prácticamente. ¿Cómo llegaste a la Fundación? Bueno, yo trabajaba con la red de bandas en taller de coro y pues arrancamos haciendo talleres en el corregimiento de San Cristóbal y una vez se me apareció Sirenaica ahí, Mauricio Mejía, María de la Aida. ¿Te vieron en acción? Se entraron a la clase sin pedir permiso. ¡Ay, ay, ay! Eso es confidencial, señores. Pero bueno, pero la clase era para todo mundo, pues. Claro. O sea, para niños y para adultos también. ¿Tú siempre, siempre te has dedicado a la enseñanza de la música? Pues desde la universidad, sí, por ahí desde el sexto semestre. O sea, más o menos estuve en un colegio privado que se llamaba El Caravanes. Estuve trabajando ahí como un año. Daba la materia de música, bueno, con la primaria, el bachillerato. También cursos de confama. O sea, hace muchos años, por ahí en un par de pueblos estuve enseñando guitarra. ¡Uy! Es que Juan es muy artista y además tiene esa sensibilidad por enseñar. ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a ser profesor de niños y de niñas? Porque eso es un llamado. Sí, 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 sí. Es un llamado, sí. Uno no lo elige generalmente porque yo cuando estaba en el colegio, pues yo decía, uy, pobrecitos los profesores. Solo por eso yo me portaba bien. Me gustaba cansoñear bastante y me aguantaba. Me daba como, uy, pobres profes. Y bueno, y acabé yo siendo profe. Pero con la música, es que la primera vez que yo llegué a un grupo, a un colegio, eso es un, como dices tú, es un llamado porque es tan necesaria la música que ya ahí quede. O sea, uno como músico sí es muy inquieto pues como de cantar, de estar en grupos y estas cosas, pero es que es tanto el vacío de cultura que hay. Claro. Y era como la afirmación pues que yo me decía, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer acá? O sea, te cargaste esa bandera y esa fruta de decir vamos a educar y enseñar desde la música. Con algunos coros tuve la oportunidad de viajar, cantar, estar en concursos internacionales como corales y estas cosas. O sea, por un lado el coro, ¿cierto? Que me caí ahí como una cuestión. Estuve cinco años en la coral Tomás Luis, con los maestros Carlos Rendón, Gustavo Yepes, Cecilia Espinosa. O sea, después seguí en otro coro que se llamaba Arcadia. O sea, llevo casi los mismos años con Sirenaica que con los coros. Claro, pero en los coros pero como cantante de coro. Cantando, sí. Cantando en el registro de tenor y a veces haciendo el alto por ahí como por los laditos, ¿cierto? Pero sí, o sea, esa combinación que me pareció que me llegó al corazón, los coros y enseñar. Ahí quedé, ahí quedé, ahí quedé flechado y bueno. Y con Sirenaica, Juan, o sea, para todos los que seguimos a Sirenaica y somos Sirenaica, sabemos y tenemos muy claro que Sirenaica transforma y cambia la vida de las personas que pasan por ella. Sí. Tú le has cambiado la vida a muchos niños, o sea, a muchos. Hay que decir que Juan es profe de esos que tiene coros de 50, 60 niños. Yo no sé cómo hace, es un verdadero mago. Y tú le has cambiado la vida a esos niños, ¿cierto? Sí. Podríamos decirlo. ¿Y a ti en qué te ha cambiado la vida estar en Sirenaica y tener la experiencia cercana con estos niños? Bueno, como te digo, era tanta la necesidad de la música de llevar el canto, ¿cierto? Como cantante, porque no es lo mismo acercarse a enseñar algo que tal vez no es tan específico a trabajar como esa disciplina tan específica. Y tan esencial. En las escuelas. Cierto, porque es que la voz es esencia de cada persona. Sí, sí. Y con Sirenaica, pues, me topé con esta oportunidad. Yo he dicho siempre que Sirenaica es una oportunidad no solo para los músicos. Es oportunidad para muchas otras fundaciones, una oportunidad para la ciudad, para el país. O sea, es un programa que es muy necesario. Y Sirenaica llegó a flecharme porque también hay personas sensibles como yo que sienten lo mismo y que, pues, nos dio la oportunidad no de estar en una sola escuelita, sino de llegar a muchas. De abarcar, de tener un panorama amplio. Sí, o sea, fue un elemento catalizador y multiplicador de lo que yo hacía en una o dos escuelas de la red de bandas como un pequeño, como un pequeño taller. Con la Fundación Sirenaica no es un taller, es la esencia. Es una escuela, es algo a largo plazo. Es específicamente, ¿cierto? Entonces, poderle regalar a los niños una voz que yo ya había como escuchado afuera en el país, una voz coral, una voz infantil, ¿cierto? Con la que yo no crecí. Pues, no sé si vos te acordás que uno creció cantando los guaduales. Claro, claro que me acuerdo. No fue hace tanto, la verdad. Música de papás y de abuelos, pues, no era muy asequible como la música infantil, o sea, música hecha de niños para niños, no. Entonces, esta... Pero, Juan, de todas maneras, Sirenaica también tiene esa parte de seguir, o sea, de no dejar en el olvido esa música de los papás, porque incluso somos abanderados de enseñar esa música también, o sea, porque hay que conocer lo propio. Claro, claro. Desde ahí se construye la esencia. Sí, pero esa escogencia de las canciones del folclor y de la cultura, que son educadoras y son culturizantes, eso fue lo que me atrajo también. Pues, tal vez de la mano con María Delaita también, que ella escogía las canciones iniciales con esa riqueza cultural, con esa riqueza educativa. Y con esa mente abierta, ¿cierto?, a lo que sea cultura, tanto de Colombia como del mundo. Claro. Entonces, con la fundación yo encontré ahí como un sitio. Tal vez muchos profes no han tenido esta oportunidad de empezar a trabajar con una fundación que hace red, que impacta ciudad, ¿cierto? Hay muchos profes con los que yo estudié que están en un colegio, están en una escuela, están en un pueblo, pero creo que es mucho más importante como pertenecer a un grupo de trabajo, para no aislarse como persona, como músicos. Unirse a un propósito común y luchar por él y sacarlo adelante, pase lo que pase. Juan, una anécdota que haya sido inolvidable para ti en uno de tus coros, o alguna frase de algún niño, alumna que hayas tenido y que te haya marcado. Específicamente no, porque en la dinámica de los coros, vos sabes también que uno arranca con los niños y uno va en el día a día dándole, 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 dándole. Sí, claro. Tal vez en los conciertos es donde uno más se acuerda. Bueno, ¿qué experiencia te quedó así como, uy, me pasó esto en un concierto? Sí, sí. No, a ver, sí hay unas, pero no te diría específicas, pero que sí son importantísimas y que son repetitivas y que se repiten cada año, ¿cierto? Pues, digo yo, pues, en el sentido de que, por ejemplo, en todo coro hay un niño que lo necesita a uno y que no es al profesor, no es el artista, es a Juan Carlos. Claro. O que necesita a Clarita. Y es el niño que si no está uno, pregunta por uno. Bueno, o sea, esos casos donde uno dice, bueno, no solo necesitan a un cantante, no solo necesitan a un profe, sino que me necesitan a mí. Claro. Entonces es el niño que uno sale a vacaciones y, bueno, a ver, ¿dónde estará? ¿Qué pecado? Que es que esa niña solo la cuida la abuelita. O sea, esas cosas que se repiten en todos los coros. Todos los grupos. Sí, sí. O sea, eso me parece a mí súper fuerte. Significativo. En las clases. En los conciertos, cómo el coro se compacta y se convierte como una familia, ¿cierto? Como que hay una conexión más allá de la clase, ¿cierto? Entonces estamos todos así como incluyendo al profe. O sea, esto es un barco que lo tenemos que salvar en un escenario. Claro, claro. Así es. Sea un coro nuevo o un coro, o sea, ¿cierto? Pero Juan, mira que lo que dices es muy bonito porque es como, o sea, eso de crear lazos. Lazos afectivos con los niños, pues incluso con las instituciones que nos acogen, ¿cierto? Con las instituciones educativas. Eso ya me parece que es algo de anotar. A ver, tú tienes bitácora. O sea, nunca has hecho porque Juan pinta, Juan raya, Juan es. Sí, estematizado. Sí, tengo un librito por ahí rarito con dibujitos y con experiencias, pero no, o sea, más estrictamente pedagógica, ¿cierto? Pero es la pedagogía que los niños necesitan, pues como que, bueno, los niños están hiperquinéticos, uno dice, no, tienen que estar en pre-quietecitos, se mueven. Y digo, ¿cómo hacemos para que ellos se muevan pero en cámara lenta? O sea, tú siempre estás construyendo pedagógicamente cómo lograr con los niños el objetivo de la clase, por decirlo así. Sí, sí, el método en la música, por ejemplo, clásica es 90% técnica y el 10% es como algo creativo. Esa cerecita que los niños le ponen a la canción, al pastel, al movimiento, eso, o sea. Y sabes que Juan es súper, súper chévere porque es dejar ser, dejar ser a los niños niños. Y de ahí encontrar, es una fuente de creatividad inmensa para lograr pues como resultados lindos en el escenario, así me parece. Sí, o sea, es llevar a los grupos de la mano, a los coros de la mano, no soltarlos, pero también soltarlos y soltarlos en el concierto. O sea, prepararlos de una manera que se puedan... Ha pasado, pues, no sé si a ti, ha pasado que en el primer concierto o segundo se nos quedan callados. Un, dos, tres. Anten, ¿qué pasó? ¿Qué hubo, pues? Y mira al público, miro yo, o sea, eso ha pasado. De susto, de susto. Claro, claro. Uno no sabe con los niños qué va a pasar. Sí, ellos son una cajita de sorpresas. Es maravilloso. Es divertido y que pues, ojalá, mientras haya espacio para que ellos sean ellos, siga la Fundación Sirenaica hacia adelante, con la autonomía de las personas, pero también proponiendo y haciendo un camino. Marcando camino, abriendo camino, claro que sí. Juan, rápidamente, ¿quién es Lina y quién es Lucía? Sí, bueno, Lina es mi esposa. Ella, yo la conozco, de que era chiquita. Y yo también, hace muchos años. Seria, pero era muy, muy, a ver, ¿cómo le defino? Tímida, pero cuando hablaba y tenía razón, ese callado. Era con correa en mano. Sí, 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 sí. Y la flechada fue esa, fue que, a ver, esta mujer es tímida, pero así como los músicos a veces, que somos tímidos, pero bueno, cante y vamos para adelante. Eso me llamó la atención. Sí, sí, sí. Y como respetuosa, pero también de buen carácter. Es un gran ser humano que está a tu lado y ya acompaña y te respalda. Sí, detrás, sí. Incluso con los coros, ella es fan, uno va, ella va un día a un coro y se acuerda de todos los niños, yo no. Ah, no, menos mal, tienes una excelente asistente. Y Lucía, ¿quién es Lucía? Sí, Lucía es una pequeñita de cuatro años, también ella dice, papá, yo quiero ir al coro de San Javier los sábados y yo me la llevo y me la empaco y allá está con el niño así. No, y está premiada con ese papá, con semejante, semejante mago para manejar a los niños y para enseñar de una manera tan bella. Juan, rápidamente, en una sola palabra definamos a Isabel Mejía. Isabel Mejía. La jefe. Caritativa. Caritativa. María de Laida. Soñadora. El canto. La vida. Los niños de la ciudad. La responsabilidad. Juan, muchas gracias. Bueno. Esto es un reconocimiento que Sirenaica quiere hacerte. Te aplaudimos, te queremos, te admiramos muchísimo. Gracias, Clarita, por esta entrevista. Y qué fortuna contar contigo y que sean 20, 21 y mil años más en Sirenaica con Juan Carlos. Claro que sí. En el barco. Vamos a seguir empujando para este lado mucho, mucho tiempo. Qué rico, Juan. Muchas gracias a todos. Gracias. Estuvo con nosotros Juan Carlos Gómez, gran maestro de fundación. Y bueno, vamos a ver qué nos depara un próximo Sirentérate. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.